No quiero ser libre, no quiero ser cool Busco una respuesta, ¿cuál eliges tú? Dime si el viento sientes, cómo atravesó En las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver cómo amanece, solo somos tú y yo Guíame al huir, haciendo el amor Intentar solo amar hoy Y nunca estaré sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby, hasta el fin Si todo anda mal amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby, hasta el fin De la noche al amanecer, baby, hasta el fin Tú y yo separados, encuéntrame La vida recorramos, así volverte a ver Dime si el viento sientes, cómo atravesó Oh, las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver cómo amanecer Y ver cómo amanece, solo somos tú y yo Guídame al huir, haciendo el amor Guídame al huir, haciendo el amor Y ver cómo amanecer, si todo anda mal amor Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby, hasta el fin Si todo anda mal amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby, hasta el fin De la noche al amanecer, baby, hasta el fin De la noche al amanecer, de la noche al amanecer, baby, hasta el fin Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, dale amor a tu cuerpo Y nunca estarás allá, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin No quiero ser libre, no quiero ser cool Busco una respuesta, cuál eliges tú Dime si el viento sientes como atravesó En las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver cómo amanece, solo somos tú y yo Guíame al huir, haciendo el amor Intentar, solo amar, hoy Y nunca estarás allá, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin Así volverte a ver, dime si el viento sientes como atravesó O las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver cómo amanecer, solo somos tú y yo Guíame al huir, haciendo el amor Intentar, solo amar, hoy Y nunca estarás allá, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, dale amor a tu cuerpo Y nunca estarás allá, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la noche al amanecer, vení hasta el fin De la luz de la habitación Solo quiero tocarte, tan solo sentir Solo sentirte amor, y ver como amanece Solo somos tú y yo Guíame al huir haciendo el amor Intentar solo amar hoy Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin Tú y yo separados, encuéntrame La vida recorramos, así volverte a ver Dime si el viento sientes como otra vez no O las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver como amanece, solo somos tú y yo Guídame al huir, haciendo el amor Intentar solo amar hoy Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, dale amor a tu cuerpo Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin No quiero ser libre, no quiero ser cool Busco una respuesta, ¿cuál eliges tú? Dime si el viento sientes, cómo atravesó En las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver cómo amanece, solo somos tú y yo Guíame al huir, haciendo el amor Intentar solo amar hoy Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo Dale amor a tu cuerpo Y nunca estarás allá Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer Baby hasta el fin Si todo anda mal a mar Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer Baby hasta el fin De la noche al amanecer Baby hasta el fin De la noche al amanecer Baby hasta el fin De la noche al amanecer Baby hasta el fin Baby hasta el fin De la noche al amanecer Baby hasta el fin Baby hasta el fin Baby hasta el fin